¿Usted sabe qué se conmemora el 24 de febrero? 24 de febrero. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, amigo? No. ¿No te acuerdas? No. Pues no es el Día de la Vandera. ¿Recuerdas que en la escuela haya habido algún evento relacionado a esa fecha? Sí. ¿Cómo qué tipo? ¿Qué hubo? Ay, no, ya me puse nerviosa. ¿De qué se celebra el 24 de febrero? ¿Cómo mejor? No, yo no sé. No, ¿no sabes? No, no, no se te acuerda. 24 de febrero. No, no. ¿No te acuerdas? No. ¿Tú te acuerdas, amigo? No. ¿Ninguno de los dos se sabe? No, amigo. Es el Día de la Vandera. Gana. Entonces, bueno, ya para que estén enterados. ¿De qué se celebra el 24 de febrero? No. ¿No? ¿No se te acuerda? ¿No te acuerdas? No, la verdad es que sí. ¿No? Ok. Es el Día de la Bandera Mexicana. ¿Tienes como nociones de lo que se celebran en estas fechas o recuerdas que te hayan dicho en la escuela algo? No. ¿No? Bueno, gracias. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos. El blanco representaba la religión católica. El verde representaba la independencia de México ante España. Y el rojo, la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. ¿Te celebra el 24 de febrero? La verdad no. ¿No te acuerdas para nada? No. No. ¿No recuerdas como algún dato o alguna fecha? No. La verdad que no. Bueno, es el Día de la Bandera Mexicana. Se me olvidó. Perdón. Bueno, ¿tú recuerdas que en la escuela haya habido algún protocolo, algún evento que conmemorara esta fecha? Sí, sí lo hubo. ¿Sí? ¿Cómo que? No hubieron honores, hubo un convivio, si no mal recuerdo, y clases referentes a la fecha. ¿Fuiste parte de la escolta en algún momento? Sí. Secundaria y prepa. ¿Recuerdas que en la escuela haya habido algún tipo de protocolo o algún evento en esa fecha? Sí, salíamos a desfilar. Llevábamos la bandera, el himno nacional. ¿Parte de la escolta no fuiste? Sí, fui parte de la escolta. ¿Sí? ¿También? Sí. Bueno, ¿y ya no te acuerdas? Sí, cuéntame. Es que fue en primaria, creo que no sé cómo. A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del Estado con la iglesia. Verde, igual esperanza. Blanco, unidad. Y rojo, la sangre de los héroes nacionales. Finalmente, el Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.